No tengas prisa, al moverte despacio reduces las posibilidades de llamar. No, 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 no. No, 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 no. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? No, 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 no. ¿Y así, mis alumnos? Es como lucha un asesino. ¡No, no, 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 no! ¡Hasta por sus pecados!